Admiro todo lo que hace aquí en YouTube. El creador de Los Cuentos de la Cripta, el productor, locutor, youtuber y jubilado, El Chombo, realizó una entrevista en el canal del Boricua Molusco TV. Allí El Chombo afirmó que no monetiza su canal de YouTube. Como yo no estoy monetizando con esta misión, ¿me entiendes? ¿Tú no monetizas tu contenido de YouTube? No, señor. No, señor. ¿Por qué? Y hay un problema, porque para yo enseñarte a ti de música que hizo un artista, yo tengo que hablarte de ese artista y ponerte los ejemplos de esos artistas y esos derechos no me pertenecen. Luego de la explicación, lo curioso es que El Chombo comienza a explicar los orígenes del dembow. Entonces, ahí, esa es la chispa que empezó, pero el nombre se quedó como dembow. ¿Por qué? Porque el instrumental en realidad no se llama dembow, el instrumental se llama Pounder, ¿ok? y es hecho por Dennis Halliburton o Dennis de Menes. Ahí es el significado de dembow. Doble sentido, conciencia social y racismo y esto, y por el otro lado doble sentido con la homofobia. Dembow quiere decir eso. Dembow. Ellos se agachan. Ellos te hacen la reverencia. Y por supuesto, El Chombo lo hace a su mejor estilo, usando ejemplos. Adiós, monetización, a esta entrevista de Molusco. Escucha esto. Es el mismo patrón rítmico, pero eso no son los sonidos. Estos no son los sonidos que se hicieron famosos. Los sonidos que se hicieron famosos fueron estos. Eso ya no es de Shava Ranks. Eso es de Nando Boom. Eso es la forma en que el productor Dennis Halliburton vio el ritmo. Dennis de Menes es el nombre artístico de ese productor. Esa es la forma en que, ok, yo te voy a volver a tocar eso mismo, pero con mis sonidos. Y ese fue el que empezó todo el asunto. Acomódate, Molusco, ya que no puedes monetizar esta entrevista. Te toca relajarte y aprender. Y se llama Dembow porque la canción de Nando Boom, déjame ver si te la encuentras exactamente lo mismo que decía Shava Ranks. Dembow, 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 pero en español. Alza la mano si quieres tu Dembow. Yo me acuerdo, yo tenía nueve años, diez años, me encantaba. Nando Boom aquí pegó un montón. Que recientemente Sech lo metió en su último disco. Es una canción súper dura. Me dio mucho como con pompeada era escucharlo a Nando Boom de nuevo. Claro. Esta ha sido una noticia para Molusco. No, esto es Flow Criminal y quien les narra Zahira Flex. Gracias, Chombo. Gracias, Panamá. Ti, que te lo dijo el Chombo. Chombo.